Inolvidable para tu ex Foto, UNSPLASH eres la inolvidable de tu ex, es hora de averiguar que es lo que tu ex pareja no deja de extrañar de ti, los signos del zodiaco tienen la respuesta. Aries y hay algo que tu pareja extraña de ti es el control que tienes sobre tu vida, pues siempre admiró que supieras bien lo que quieres y lo que no. Esta manera de afrontar los problemas y iría a tomar la vida por los cuernos siempre le dio seguridad y le hizo sentir que podrían superar cualquier obstáculo. Los Tauros pueden ser necios y testarudos, pero eso también significa que cuando quieren algo se aferran hasta que lo consiguen y no se dan por vencidos. Además, pueden ser muy tiernos y cariñosos, y definitivamente esa combinación de cualidades es inolvidable para tu ex. Géminis Géminis Una de las mejores cualidades de un Géminis es su habilidad para la conversación. Puedes pasar horas y horas hablando con él y no te aburrirás pues también son buenos para escuchar. Además, les agrada probar cosas nuevas y lanzarse a la aventura. Aunque lo niegue, esas son dos cualidades que tu ex no ha logrado superar, ni encontrar en otra persona. Cáncer Mi querido cáncer, aunque no lo creas tu ex pareja no puede evitar pensar en ti de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque tú le diste una relación intensa, llena de sorpresas y emociones, sí, también había fuertes peleas, pero las reconciliaciones eran grandiosas. No te sorprenda que tu ex se sienta un poco arrepentido por haberte dejado ir. Ex te extraña, foto, unsplas cuando él, lindo leoncito, sale de una relación, la vida pierde brillo. Y no exagero, Leo es el alma de la fiesta, la sal y la pimienta de la rutina. Sabe cómo disfrutar la vida y contagiarte con su alegría, pero Leo no solo es entusiasta, también es muy leal. Eso es lo que más extraña tu ex que podía confiar en ti ciegamente y las miles de veces que lo hiciste sonreír, tu ex sabe que no hay nadie mejor que tú para dar consejos y ayudarle a tomar una decisión. Desde que no estás en su vida se siente un tanto perdido, como si no tuviera un rumbo claro. No puede evitarlo, cada vez que debe tomar una resolución importante, piensa en ti y en lo que tú harías en esa situación. Libra cariñosa, comprensiva y protectora, así es una pareja del signo Libra, cuando se enamora, es capaz de enfrentarse al mundo entero con tal de defender de su amor. Eso es algo que no se olvida fácilmente y tu ex lo sabe. Constantemente piensa en lo generoso que eres y la manera en cómo ofreces todo sin esperar nada a cambio, ni modo, te dejó ir. Escorpión para el mundo podrás parecer frío y distante, pero con tu pareja eres todo lo contrario, apasionado, entregado y detallista. Nunca huyes de los problemas y no temes decir las cosas como son, nada de verdades a medias. No es raro que ahora tu expareja se arrepienta de ya no estar contigo, pues una persona tan honesta y directa como tú no se encuentra tan fácil. Sagitario que te digo, mi estimado sagitario, eres tan difícil de olvidar. Tu habilidad para apreciar las cosas sencillas de la vida es algo que tu ex siempre admiró. Además, le encantaba cómo podías convertir algo simple en toda tu aventura. Definitivo, su vida no es la misma sin ti, sin importar qué tan grande fuera la crisis, tú siempre encontrabas la manera de superarla y salir adelante. Tu entereza y seguridad ante la vida le daban a tu expareja una tranquilidad que hasta ahora no ha podido encontrar. Tu ex no puede negar que extraña las porras que le echabas y cómo te sentías orgulloso de él. Ay mi Capri, creo que lo dejaste marcado de por vida. Acuario Las personas del signo Acuario tienen una cualidad muy hermosa, logran que su persona se convierta en una mejor versión de sí mismo. Con esto no me refiero a que siempre traten de cambiarlos, lo que digo es que las personas sacan su mejor lado cuando están con un Acuario. Así que, ahora que no estás tu expareja se siente un tanto insegura y no explota sus habilidades, ni modo, tendrá que aprender a vivir sin ti. Piscis 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 pobres de las personas que dejan ir a un piscis pues su vida pierde alegría. No se dan cuenta de todo lo que entregas por ellos, de todo lo que te esfuerzas por mantener bien la relación. Hasta que ya es demasiado tarde y te han perdido. Te apuesto lo que quieras a que tu ex echa de menos tu espontaneidad, tu manera tan tan divertida de ver la vida y la facilidad con que perdonaba sus fallas, sin guardarle ningún rencor. Inolvidable cosas que tu ex extraña de ti Tu ex no te olvida pareja hombre te extraña. ¡Adiós!